En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reporta que cuenta con dos quejas presentadas por este grupo poblacional, una por discriminación y la otra por identidad de género. Así lo dio a conocer Janel y Luna Zempalteca, defensora de derechos humanos. En este marco de celebración del Día Internacional de la Mujer, abrir parámetros de protección y es en donde se encuentra justamente la identidad de género, en donde decía que una de esas quejas justamente se encuentra erradicada. La otra en materia de discriminación, pues en particularmente es un caso de acoso laboral, sin embargo evidentemente de fondo lleva implicado lo que es una violencia ejercida en contra de una mujer. Indicó que el organismo trabaja de forma permanente en tres áreas específicas, ejecutando acciones a favor de las mujeres para exigir el respeto a sus derechos. A través de sus tres áreas está ejecutando de forma permanente acciones en favor de las mujeres. Por ejemplo, a través de nuestra Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, ejecutamos en particular un programa denominado de Asuntos de la Mujer, que tiene como fin justamente visualizar esta violencia de forma general en todos sus tipos, en todas sus modalidades, para que finalmente se les pueda brindar desde una asesoría jurídica, un acompañamiento, una canalización ante la autoridad competente, conforme a la naturaleza del asunto en particular que se plantee, hasta en un momento dado pasar a una segunda fase, que ya sería el procedimiento formal de queja. Señaló que debido a que algunas mujeres no cuentan con los medios necesarios para acudir a las instalaciones de la Comisión en la capital Tlaxcalteca, los servicios del organismo son acercados a través del Ombus Móvil, el cual ya ha visitado el 70% de las cabeceras municipales. Entonces llevamos lo que son nuestras áreas multidisciplinarias o interdisciplinarias, como son el área jurídica, el área de trabajo social, psicología, medicina, pero también acercamos esta labor de difusión de la que ya hablaba. Luna Zempualteca destacó que el Día Internacional de la Mujer no es únicamente una fecha para felicitar, pues debe ser aprovechada para hacer un llamado a la sociedad de reconocer que las mujeres existen y tienen derechos que deben ser respetados y ejercidos de forma igualitaria. Con información de Maritza Hernández, Sistema de Noticias.